Por una participación real en la educación de nuestros hijos, Río Negro habilitó el registro de postulantes para cubrir el cargo de vocal del Consejo Provincial de Educación en representación de padres y madres. Apertura, más debate, más democracia, más participación para mejorar la formación escolar en la provincia. Educación, un derecho esencial de todos los rionegrinos. Legislatura de Río Negro, www.legisrn.gov.ar